Hola, soy Melba Escobar, soy escritora colombiana. Mi libro más reciente es Cuando éramos felices pero no lo sabíamos, Cuatro viajes entre Colombia y Venezuela en tiempos apocalípticos. Y bueno, es para mí un gusto estar aquí, poder conversar con Silvia Lemus. Melba Escobar es una escritora colombiana, caleña, de Cali. Una joven mujer apasionada, muy vital, con gran energía y que hoy entrevistamos sobre dos novelas. Una es La mujer que hablaba sola y cuando éramos felices pero no lo sabíamos. Entonces, Melba, ¿qué escribiste tú cuando te diste cuenta que sí podía ser una novelista, una escritora? Bueno, yo todavía estoy intentando darme cuenta de eso, digamos que no sé. Todavía creo que con cada libro que uno escribe está queriendo probarse una vez más que es capaz de hacerlo. Eso también me parece muy bonito de este oficio y me gusta mucho, que nunca va a ser automático. Cada vez es un reto nuevo. La verdad nunca me lo planteé como una decisión de ser escritora, sino que realmente mi primera novela, que es Suerme Vela, fue realmente justamente un duelo por la muerte de mi padre. Y simplemente comencé a escribir muchísimo en esos días, ¿no? No tenía ninguna intención, no tenía la intención de escribir una novela, ni mucho menos. Pero sucedió, sucedió la novela, ¿no? ¿Cómo empezaste tú a escribir? Pues creo que en Cali, yo soy de Cali, mi papá era de Cali, mi mamá era española de Madrid. Y pues mis tías de Cali eran unas mujeres solteronas que se pasaban la tarde conversando y comiendo pan de bono y tomando tinto y meciéndose en unas mecedoras y contando historias increíbles, la verdad. Realmente eran narradoras extraordinarias y tenían una imaginación fantástica. Y bueno, de alguna manera para mí, ellas eran como el afecto. O sea, el afecto estaba en sus historias, ¿no? Era una época difícil, mi papá en esa época era el alcalde de Cali, lo veía muy poco, estaban como en pleno proceso de separación con mi mamá. Mis hermanas ya eran mucho mayores que yo, estaban en sus vidas de grandes y yo me la pasaba con estas tías, escuchándoles sus historias que a veces eran de espantos, cuentos de espantos, de aparecidos, cuentos de chismes también del vecindario. Y todo era riquísimo, ¿no? Todo era fascinante. Y de alguna manera sentía que mientras hubiera como una voz contándome estas historias, no estaba sola en el mundo, ¿no? Un poco como que ahí había cariño. Y creo que a partir de eso empecé también a contar historias. Primero, oralmente, en estas mismas reuniones trataba como de participar y de impresionarlas de alguna manera, que era como una competencia. Mis primos también eran increíbles. Uno de mis primos llegó una vez diciendo, porque había como una competencia de narraciones constante, ¿no? Uno de mis primos como a los cuatro años llegó a la casa diciendo que ese día en el jardín infantil se habían ahogado cuatro niños. Lo cual, por supuesto, era una gran mentira. Pero entonces mis tías primero jugaban a que le creían, ¿no? Y le decían, pero verdad, ¿y cómo fue? ¿y cómo pasó? ¿y cómo reaccionaron las maestras? ¿y qué hicieron después? Y era fascinante porque de alguna manera era casi como un taller de narrativa para niños, ¿no? Porque estabas empujando tu imaginación a unos lugares completamente nuevos y haciendo que hubiera una coherencia en la historia y que fuera verosímil. Y yo creo que ya ahí uno estaba sin quererlo empezando a aprender algunas de las herramientas de la narrativa, ¿no? Cuando éramos felices, pero no lo sabíamos, cuatro viajes por Colombia. ¿Qué viajes fueron esos que realizaste y por qué lo hiciste? ¿Por periodismo? Porque este es un libro de no ficción. Dinos, ¿cómo fue esa decisión de viajar a Venezuela por cuatro lugares distintos? Este es un libro que yo escribí durante la fase terminal del cáncer de mi madre. Ella murió, de hecho, entre el tercero y el cuarto viaje. Entonces, yo lo digo porque creo que había mucho de eso. Hay un estado de ánimo que para mí está en el libro, ¿no? Que es como un estado de ánimo del que está sufriendo o de la tristeza, ¿no? Como de lo inevitable. Y yo creo que desde ese lugar era más fácil conectarme. Aquí en Bogotá, en los semáforos, encuentras cantidades de venezolanos en las calles pidiendo monedas, buscando comida, escarbando en las basuras, porque hay ya mucha desesperación, ¿no? Y un poco me preguntaba cómo pasó esto. Es decir, cómo pasó que en los años 80 y 90 fuimos cientos de miles de colombianos migrando a Venezuela a buscar trabajo, a buscar refugio, a buscar alimento, mujer futuro. Y de un momento a otro todo cambió. Y de repente en Colombia las calles están llenas de venezolanos migrantes que vienen a este país, ¿no? Que es un país que siempre ha estado en conflicto, terriblemente desigual. O sea, ¿cómo estarán desesperados para venir aquí? Sí, entonces yo sentía de alguna manera que quería ver cómo se ve esto desde allá también, ¿no? Como preguntarles cómo nos ven ustedes desde allá. Y al mismo tiempo tratar de entender, ¿no? Como el origen de todo esto, si es que se puede, un poco cómo empezó todo esto, cómo llegaron hasta aquí, cómo pasaron estos 20 años hasta que hubiera un maduro de déspota que tiene montada más o menos un grupo de guerrilleros, asesinos, extorsionadores de todo en el gobierno y que está acabando con todo y que la gente lo único que puede hacer es huir, ¿no? ¿Cómo pasó? Entonces, sí, como que esta noción no me dejaba dormir, pero lo quería contar en primera persona de una forma muy personal, desde un relato propio, no desde el relato que oímos siempre en los noticieros y en la prensa, que creo que viene muy viciado, sino desde mi visión personal. Y hacer ese viaje, hablar con la gente que estaba allí y dejar de alguna manera que a mí también me afectara su realidad, ¿no? Tener miedo cuando hay que tenerlo, pasar hambre cuando hay que pasarla, enfurecerse cuando corresponde, en fin, ponerse en los zapatos, literalmente, de un venezolano promedio. En tu libro combinas muy bien el género periodístico, ya sea reportaje, crónica, con algunas características de novela. ¿Te entusiasmó cambiar de la novela a este estilo de literatura? Me pareció muy refrescante. Yo creo que a veces la novela es como mucho artificio, ¿no? Hay mucha fabricación, pensar en una estructura, en unos personajes, en unos giros. Y aquí lo único que hubo fue un viaje, ¿no? O varios viajes. Y de hecho yo llegaba de un día larguísimo de reportería y me ponía a escribir enseguida, porque está escrito casi que en tiempo real. A veces me daban tres, cuatro de la mañana y seguía escribiendo lo que había pasado, porque quería tener el olor exacto, la palabra precisa. De alguna manera quería sentir que era como un documental, ¿no? Que yo estaba grabando lo que estaba pasando allí. Y yo creo que se siente que está escrito muy en caliente, que es como algo que está muy vivo. Realizaste unas entrevistas no solo con un cierto tipo de gente. Ibas de un agente de clase alta y luego estabas con un policía. No te dedicaste a hacer solo un estilo de entrevista. Entrevistabas a una variedad de gente de diferentes clases sociales. ¿Cómo te emocionaba eso? Eso fue bonito porque pude además escuchar chavistas todavía completamente convencidos aún hoy, oírles su discurso y también a gente de la extrema derecha oírles su discurso. Y yo creo que es el tipo de cosas que uno puede hacer en otro país, ¿no? No en el de uno porque no está uno tan involucrado emocionalmente. Pero bueno, creo que las emociones son muy importantes y hay que tenerlas más en cuenta en la política porque mueven mucho de lo que nos lleva a votar, ¿no? Uno vota con el corazón y con el deseo y con la esperanza o con la rabia, pero poco con la cabeza. Y finalmente la política está llena de emociones. En casos como el venezolano es la historia de vida de la gente. La política partió sus vidas en dos, ¿no? En muchos sentidos es un pueblo que perdió su país, ¿no? Estamos enterados de lo que está pasando en Colombia y América Latina evidentemente está teniendo ese tipo de problemas sociales y políticos y a querer o no, uno está involucrado en ello. Y por supuesto que Venezuela está a un lado, pero esos problemas entre ambos países se solucionaron hace tiempo o no. Lo que es muy tenso en este momento es que hay, bueno, hay dos millones de venezolanos en Colombia. Digamos que eso es una cifra bastante impresionante. De los cuatro millones, casi cinco, de venezolanos que se han ido, muchos refugiados, otros migrantes, dos millones están en Colombia. Es decir, realmente de lejos somos el país que más población venezolana ha recibido. Y siendo además un país de por sí muy desigual, con mucho desempleo, mucha pobreza y muchas dificultades, pues esto ha generado una tensión social muy, muy grande, ¿no? Hay temas de xenofobia también, aunque el gobierno ha sido, digamos, muy abierto a recibir a los venezolanos. Siempre ha habido como una política de total aceptación. Se les ha legalizado, tienen permiso de trabajo, pero aún así, pues no, pues este es un país que no tiene los medios, digamos, para responder a ni siquiera a las crisis propias, ¿no? Entonces es muy complejo. Y digamos que de alguna manera también, no sé cómo, no sé si en México, cómo fue la campaña de López Obrador o cómo han sido las campañas políticas, pero en el caso de Colombia, yo creo que Venezuela jugó un papel importante en que Duque hubiera ganado las elecciones. Finalmente Duque es un presidente de derecha y teniendo tan cerca a Venezuela, pues el gran coco, el gran fantasma era Venezuela, ¿no? En las elecciones mucho se habló de no queremos convertirnos en Venezuela, votemos por la derecha porque si no vamos a acabar igual a Venezuela. Entonces yo creo que ha habido mucha manipulación, ¿no? Y mucha simplificación alrededor de los populismos en América Latina. Creo que nuestras democracias son víctimas de esos populismos, bien sean de derecha o de izquierda, y del daño que han hecho, ¿no? Con sus falsas promesas, porque muchas veces uno siente que son falsas promesas que son tan bonitas que la gente vota por ellas, aun cuando muchas veces los mismos candidatos saben que eso es completamente irrealizable, pero que los va a llevar al poder, ¿no? Y me preocupa mucho la sensación que tengo ahora, es como ese efecto péndulo, ¿no? Como se vota por un gobierno de izquierda, la gente está frustrada, entonces ahora vámonos con la derecha y así, ¿no? Como, pero en el caso de la izquierda creo que ha faltado mucha autocrítica, en el caso de Colombia es un país que increíblemente nunca en la historia ha tenido un gobierno de izquierda, ¿sí? Lo cual es asombroso, o sea, es un país muy de derechas, ¿sí? Donde además, pues parte del problema ha sido la guerrilla más larga de la historia prácticamente, que ha sido Las Farc, y entonces es muy complejo, porque para muchas fases de la sociedad, la izquierda es casi como para mucha gente un equivalente a la guerrilla. Está muy, de cierta forma, estigmatizada la izquierda en Colombia, y creo que además muchas veces cae también en discursos simplistas y maniqueos, ¿no? Entonces, es una trampa de la cual realmente uno no sabe cómo acabará saliendo. Es Colombia una sociedad muy clasista. Tú algo de eso has mencionado en tu novela. ¿Y cómo son las diferentes clases sociales? Sí, lo es, sin duda. Pero creo que, por ejemplo, hay distintos comportamientos que son, que igual están muy arraigados, como en Cali, ¿no? En Cali lo que vimos en días pasados fue que muchos de las clases pudientes andan de hecho armados, cosa que no entiendo muy bien por qué. Y cuando estaban atacando los vándalos a los CAIS, que son como los centros de la policía, ellos salían con sus armas y sus escoltas y sus camionetas blindadas a defender a la policía, ¿no? A defender a la policía. Sí, sí, porque había unos vándalos, pues, que también se han hecho muchas cosas, que son disidencias de las guerrillas, que, en fin, no se sabe, pero sí hay unos grupos también organizados de vandalismo, ¿no? Que están armados, que a mí me dio una impresión muy, muy triste todo esto, que fue como la sensación de que el paramilitarismo y la guerrilla, ¿no? Que han sido como los dos extremos de la izquierda y la derecha en Colombia, que son estos dos grupos armados, digamos, ilegales, que han movido mucho de la violencia en el país, como si esto hubiera llegado a las mismas ciudades, ¿no? Y en ciudades como Cali, que por desgracia ha sido una ciudad muy feudal, porque el Valle del Cauca es muy feudal, ahí estaban los grandes terratenientes de la caña de azúcar, es como el hiperracismo, es una sociedad tremendamente desigual, con una población negra muy alta, y una gran diferencia entre la población negra y la población blanca, y en sus modos de vida, en sus niveles de pobreza y riqueza, en fin, y sea de alguna manera, yo creo que la enfermedad más grave está en que todavía exista gente que crea que tiene el derecho a mantener sus privilegios intactos, incluso frente al atropello y la desigualdad más salvaje, ¿no? Creo que eso es lo que más duele, que lo ves en muchas partes del país, que no es solo la desigualdad social, sino el hecho de una sociedad muy impune, donde el poder lo tiene el más fuerte, el más rico, el que manda, y es como una ley de la selva, de cierta manera, ¿no? En tus relatos reflejas de manera humana, o mejor dicho, con un respeto al ser humano, la necesidad de los migrantes, eso te tenía muy, muy obsesionada. Sí. Y eso significa como el que llega a Colombia y se suma a otros marginados que no han emigrado, pero para ti, ¿dónde se encuentra, dónde está lo más indigno para esta gente? Quizá lo que me obsesiona todavía muchísimo es pensar que la democracia, que igual sigue siendo quizá lo mejor que hemos encontrado para gobernar en el mundo, pueda llevar a casos como los que vi, a historias como esas, ¿no? Como gente que perdió su casa, su trabajo, todo lo que le era familiar y que ahora está vagando por una ciudad como Cúcuta de 40 grados centígrados, pensando que si no logra reunir 2 mil pesos diarios, entonces no va a poder tomar agua potable, ¿sí? Y que hoy en día duermen en una banca en el suelo. Porque además me impresiona muchísimo como esa sensación de, pues de cómo puede ser todo tan, todo es una ilusión, ¿no? Al final de repente todo puede desaparecer de un momento a otro. Ese es el relato de muchas de estas personas. Todo desapareció. Y cómo pasa, ¿no? Yo creo que más allá del tema político, nos falta a veces simplemente abrazar esta situación desde lo humano, ¿no? Es decir, no todo es política en la vida. Hay que pensar en qué significa para millones de seres humanos perderlo todo y perder su noción de lo que fue un país y tratar de entenderlo desde la humanidad, ¿no? Creo que eso es un poco lo que busca hacer el libro. Estamos hartos, como lo hace sentir en tu libro, de la corrupción, de las élites políticas y económicas, y de pronto, dices, nos aparecen. Tú lo llamas un outsider, Hugo Chávez. Que llega al poder con consignas de nos duele la patria y la realidad que padece. Y ahora Guaidó dice lo mismo de la patria y la realidad. ¿Qué opinas al escuchar las mismas consignas 15 años después? Es lo que decía antes, ¿no? Que hay una dinámica de las emociones en la política que no hemos descifrado bien y que está siendo terriblemente manipulada y manipuladora con todos, ¿no? Donde de alguna manera suelen ganar la rabia, el odio, la sed de venganza, el resentimiento social, la frustración, el miedo, la desconfianza. O sea, es que uno piensa cómo ganó Trump en Estados Unidos, a punta de miedo, a punta de desconfianza, a punta de rabia, ¿no? Y de una u otra manera se repite, como digo, en populismos de izquierda y de derecha un discurso que lo que está encendiendo son las pasiones más salvajes y oscuras, ¿no? Y donde siempre hay un vencedor y un vencido, pero donde difícilmente hay un nosotros o un todos. Yo creo que es preocupante que eso esté pasando en la política y que de alguna manera uno no ve cómo se va a resolver. ¿Crees que los viajes que hiciste por Venezuela logran dar respuestas o solo te permiten visualizar la realidad? No lo sé, Silvia. Eso tendría que decirlo un lector o una lectora. Yo lo hice casi como una terapia, la verdad. O sea, el desasosiego me llevó a hacer estos viajes entre mi propio drama personal y mi proceso de pérdida y la sensación de la pérdida alrededor, ¿no? Como estos dos países tan sufridos a destiempos, ¿no? Cada uno. Y como tan contradictorios y a la vez esta parábola de el que fue refugio y luego el refugiado se convierte en refugio. ¿Y qué significa todo esto? Aliviarme a través de sentir que podía conectarme con el dolor ajeno también y por lo menos escucharlo, ¿no? Y creo que fue muy terapéutico. Yo creo que hay un valor social del periodismo que ha estado siempre allí, ¿no? pero que en tiempos de pandemia se ha visto muy afectado porque precisamente así como estamos hablando tú y yo ahora que ya uno como que no ve a la gente de verdad nunca solo ve como caras en pantallas y ya en general el periodismo también se está haciendo mucho a distancia y hay muchos lugares donde si antes no llegaban los periodistas ahora sí que menos, ¿no? Yo creo que la sola función de escuchar es una función social también no es solamente un servicio de comunicar lo que está pasando es que hay mucha gente que lo único que quiere es que alguien la escuche, ¿no? Y que además el ejercicio de escuchar también hace bien entonces creo que fue un libro muy reparador. ¿Cómo ves a los venezolanos y colombianos como si a meses separados antes de nacer? ¿Cómo los ves hoy comparando a unos y a otros? Pues en muchas cosas seguimos teniendo una historia compartida porque alguna vez fuimos un solo país y sin duda culturalmente hay una cantidad de afinidades y cosas iguales pero las historias pues son muy distintas también las historias nos cambian, ¿no? Creo que la bonomía venezolana la confianza la simpatía la falta de malicia ¿no? Yo creo que todo eso les viene de haber sido una sociedad muy próspera donde de alguna manera no sé había como una confianza básica y había unos niveles de violencia mucho más bajos que en Colombia o sea con todo lo que han sufrido siguen siendo un país de alguna forma mucho más pacífico creo yo ¿no? que nosotros eso me eso me sorprendió Y después de estos viajes ¿cuál es tu conclusión? o tu toma de posición Pues mi toma de posición que es difícil aquí en general creo que es un momento difícil para para buscar el centro ¿no? Yo creo que mi posición es el centro un momento en el que creo que la polarización solo está haciendo cada vez más daño yo creo que hay que encontrar lugares desde donde podamos hablar con otra narrativa con otro discurso que no que no señale al contrario como culpable de los males ¿no? sino más bien encontrar qué tenemos en común ¿no? qué nos diferencia yo creo que es algo que necesitamos en América Latina muchísimo Te doy las gracias por todo este discurso formidable que nos has dado Mil gracias yo feliz encantada honradísima de conversar contigo gracias gracias Melba Escobar con esta vital energética y apasionada escritora Melba Escobar Silvia Lemus Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.